Perdón, mañana el pseguichach, que sirviz caiguta, que ya está acostumbring, chechach, tatapakko, mamakotcha, yanakakka, bukapujyo, perdón, aleván gichare, anin parachanampak, anin yakukaraba. Desde el sol bajan en su nombre, cierra los ojos del pan a elevar. Desde el sol bajan en tu nombre, sonríe que has vuelto ya a avanzar. Cuentan los ancianos que de un reino lejano, cuando orando callamos, bajan ecos en rayos. Cuentan los ancianos que oculto en sus montañas, habita el mismo enigma, dormido en nuestras manos. Desde el sol bajan en su nombre, cierra los ojos, te van a elevar. Desde el sol bajan en tu nombre, sonríe que has vuelto ya a danzar. Cuentan los ancianos, entre serpiente y cóndor, como puma nacemos, al naciente inclinados. Cuentan los ancianos, que de un reino lejano, si a la cima llegamos, oiremos pasos. Íntima antapacha, íntima antapacha, íntima antapacha, íntima antapacha. Desde el sol bajan en su nombre, cierra los ojos, te van a elevar. Desde el sol bajan en su nombre, sonríe que has vuelto ya a danzar. Desde el sol bajan en su nombre, cierra los ojos, te van a elevar. Desde el sol bajan en su nombre, sonríe que has vuelto ya a danzar. Desde el sol. Íntima antapacha. Gracias por ver el video.